La cantó es como una estrella, cómica como una flor Esa mojita me tiene, no quito mi corazón Me voy a pegar tu mente, porque yo quiero a tu amor Si me dicen que la bebé, no se escapa todo Yo no te puedo dar riqueza, amiga, solo te puedo dar amor Te quiero con toda mi fuerza, eso bien lo sabe Dios Yo no te puedo dar riqueza, amiga, solo te puedo dar amor Pero vale más que el oro, lo canto que quiero yo Yo no te puedo dar riqueza, amiga, solo te voy a pegar tu mente Hay que vomitar la vida, cuando ya estás junto a mí Me voy a pegar tu mente, porque yo quiero a tu amor Si me dicen que la bebé, no se escapa todo Yo no te puedo dar riqueza, amiga, solo te puedo dar amor Te quiero con toda mi fuerza, eso bien lo sabe Dios Yo no te puedo dar riqueza, amiga, solo te puedo dar amor Pero vale más que el oro, lo canto que quiero yo Yo no te puedo dar riqueza, amiga, solo te puedo dar amor Te quiero con toda mi fuerza, eso bien lo sabe Dios Yo no te puedo dar riqueza, amiga, solo te puedo dar amor Pero vale más que el oro, lo canto que quiero yo Yo no te puedo dar riqueza, amiga, solo te puedo dar amor Te quiero un poco a mi fuerza